Vamos a ver el bote chiquitita Algo popular allá de las redes sociales Y que ya lo hemos grabado Su amigo Vita García A ver que les parece, dicen One, two, three Y que ya lo hemos grabado Andale chiquitita A bailar caranca Andale chiquitita A mover la cintura A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita Hasta moverme los dos A mover el bote chiquitita 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 Andale chiquitita A bailar chalancas Andale mamacita A mover la cintura A mover el bote mamacita A moverme por chiquitita A mover el bote mamacita A moverme loco 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 ¡Gracias! ¡Gracias!